De acuerdo con nuestras estimaciones del trabajo de Inegi, en Sinaloa podrían llegar a ser 127.860, vuelvo a repetir, 127.860, las personas entre 3 y 24 años no inscritas al ciclo escolar 2020-2021, el ciclo escolar actualmente en curso. Producto de la pandemia o de falta de recursos, que son las dos principales razones que surgen en el estudio de Inegi.